¡Suscríbete al canal! Así es como sigo, aprendí a soñar despierto, así voy, así es como vivo, demasiado real para estar dormido. Hoy mis sueños me han quitado el sueño, lo cual no concibo, aprendí a soñar despierto, así voy, así es como vivo, con mi nombre ligado por siempre a un superlativo, soñando como hacer de cada día del año un día festivo. Sueño con no dar ni golpe, pero dar golpes efectivos, que yo avanzo a Galope y los ejecutivos en su deportivo. Es mi objetivo encontrar mi rumbo aunque no derivo, y mi sueño definitivo es ser enfocado en tu objetivo, me atribuyen adjetivos como al divo, o sea, todo positivo cada vez que me describo. Un soñador que busca para sus letras motivos, mientras sois pasivos, sueño con ser rico para decir, yo de nada me privo. La clase media sueña y despierta con cada recibo, mientras el tercer mundo solo sueña con tu donación. Sueño con la paloma que trará al planeta su rama de olivo, que acaben las guerras y la construcción de armamentos nocivos. Es mi destino de esta noche, echar una moneda al aire y que otros lo aprovechen, cada segundo cuenta, cada momento es vital, mitad amor, mitad odio, sobre un instrumental, en un folio, otro episodio. Escribo mis sueños para olvidar mis pesadillas, de noche en mi guardilla doy textos desde una silla, ya no es lo mismo ayer, soñé tener más ritmo, hoy sueño que soy libre más allá de mi libro. Mira, no duermo por las noches, para soñar despierto, es ver como crece mi árbol en tu desierto, es cierto que mis dulces sueños hoy son tan pequeños, que los años hablarán por mi, por miles de rostros extraños. Querrán el oro y solo sueño con ver su sonrisa, con andar este camino sin prisa y sin pisar, divisando desde lejos tierra firme sin guerras. Son sueños que se escriben con palabras de su tierra. Yo sueño ser como el sol, un coloso intocable, sin tener luz propia para que mi entorno sea siempre visible. Siempre sueño con que mi M.I.C. sea sable, mi rima es toque imparable, policía blanco infalible. Sueño seguir siendo siempre indirigible, incontrolable, y no ser nunca un guiñol en manos de otro que por mí decide o hable. Sueño rebasar todo obstáculo insalvable, coronar cimas inaccesibles, lograr imposible, hacer endeble a aquel que eres catalogado de invencible. Por tener grandes riquezas de valor incalculable, fácilmente acumulables, por un negocio rentable, pero solo explotando a los débiles factible. Mira, yo sueño vivir en un inmueble con muebles de roble, tener tele por cable y conducir descapotable. Aunque sueño que esto sea meta inalcanzable, si hundir a otros en miseria es condición indispensable. Aprendí a soñar despierto, así voy, así es como vivo. Demasiado real para estar dormido, así soy, así es como sigo. Aprendí a dormir al tu estribo, con mi ruido, mientras mis incisivos destrozan el micro cuando esto exhibo. Así voy, así es como vivo, así voy, así es como sigo. Aprendí a soñar despierto, así voy, así es como vivo. Demasiado real para estar dormido. Learrar mis ojos a tu mundo es abrirlos al mío, para soñar con cada peligro que mi mente vio allí. Solamente es mi fantasía y falta hacía, solo son mis sueños, mis golpes y caricia. Yo soñé con un solo segundo allí en tus oídos, y hacer del tiempo otro aullido a ti dirigido. Esto es otro escalón, otra mirada perdida, para soñar que hay salida en esta mi tierra prohibida. Perdón si molesté, señor, sueño con contribuir, con oír las palabras correctas, y con huir de estas ruinas. Sueño imaginar lo que esconden, y que mis manos tienen el poder, y ponen orden. Que mis ojos miran por los tuyos, y ya comprenden, no por qué se venden, sino por qué se pierden. En mis sueños rotos trozos de una vida nocturna, diablos y dioses se turnan, porque mi nombre entre en sus urnas. Sueño con que el futuro del hip hop en España sea estable, dedicarle mi jornada laborable. Vivir de él con lo que considero imprescindible, morir por él no es sueño, realidad indiscutible. En la que vivo soñando conquistar lo inconquistable, superar lo insuperable, descifrar lo indescifrable. Esquivar lo inesquivable, evitar lo inevitable, prever lo imprevisible, ser del todo libre. Que billetes me sean papeles inservibles, y el consumismo impracticable. Sueño como NS, en cambiar el mundo de modo rotundo, sumergirme en lo profundo de una revolución imparable. Para hacer historia, escribirla en tu memoria con cinta indeleble, que todos sepan de este loco indomable. Sueño que cuando llegue el día del final inevitable, en el que la muerte venga por mi ladrible. Mientras sueño con oro y plata, una disputa se desata, por ello se vive y se mata, es lo que aquí se retrata. Sueño ser lo que soy hoy, hoy sueño ser para siempre un vivo, es su definición exacta, no una copia barata. Vivo en un sueño en donde la violencia no es tanta, que para la paz se panta. Si no, existen seguidores de derechas, camuflados en partidos demócratas, ni conflictos entre serios y croatas. Que al hombre negro puede llamarle e-i negrata, porque no existe ese odio que en mirada resalta. Sueño con un mundo sin racismo, sin rezar más, por las vidas que las armas arrebatan, es por lo que un MC canta. Sueño con que ratas que maltratan, sientan entre sus patas el frío de una culata. Hoy sueño con que estas cadenas que me atan y me limitan a una cima más alta, se partan a cada golpe de mi garganta. Aprendí a soñar despierto, así voy, así es como vivo, demasiado real para estar dormido, así soy, así es como sigo. Aprendí a volver tu estribo con mi ruido, mientras mis incisivos destrozan el micro cuando esto exhibo. Así voy, así es como vivo, así voy, así es como sigo. Aprendí a soñar despierto, así voy, así es como vivo, demasiado real para estar dormido. Aprendí a soñar despierto, así voy, así es como vivo, demasiado real para estar dormido, así soy, así es como sigo. Aprendí a volver tu estribo con mi ruido, mientras mis incisivos destrozan el micro cuando esto exhibo. Así voy, así es como vivo, así voy, así es como sigo. Aprendí a soñar despierto, así voy, así es como vivo, demasiado real para estar dormido. Aprendí a soñar despierto, así voy, así es como vivo, demasiado real para estar dormido. Aprendí a soñar despierto, así voy, así es como vivo.